En este vídeo vamos a ver cómo se hace la multiplicación posicional. Vamos a hacer la multiplicación como nosotros lo hemos hecho siempre. Esta es donde pone así lo hacemos. Y aquí vamos a hacerla posicional. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos descomponiendo este número. 243 es 204 decenas, que son 40 unidades, y las 3 unidades. 243 lo multiplicamos por 5. Y decimos 5 por 200, que son 1000. 5 por 40, que son 200. Aquí vamos poniendo las sumas parciales, 1200. Y 5 por 3, que son 15, 1215. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos en el formato posicional? Bueno, pues en el formato posicional lo que vamos a hacer es multiplicar por 5, de la misma manera. Pero en lugar de poner el valor en unidades, pongo su posición. Es decir, 2 centenas, 4 decenas y 3 unidades. Y vamos multiplicando. Podemos multiplicar en el orden que queramos. Podemos empezar a multiplicar 5 por 2, o 5 por 3, o 5 por 4, como yo quiera. Voy a multiplicar por las unidades. 5 por 3, 15. Como son unidades, las unidades de las unidades, que son unidades. 5 por 4, que son 20. Pero como estoy ya multiplicando por decenas, las decenas por unidades, que son decenas. Y 5 por 2, que son 10. Y como ya estoy multiplicando por centenas, pues el resultado son centenas. Y ahora lo que hacemos es reorganizar esto. 15 unidades, que son 5 unidades sueltas y 10 unidades, que son una decena. Entonces tenía 20, más esta decena nueva son 21. 21 decenas, que son una decena. ¿Vale? Y este 2, que serían 20 decenas, que son dos centenas. Que las lleva aquí. 10 centenas que tenía, más las dos nuevas, 12 centenas. ¿Vale? 12 centenas serían 1200. 1200, la decena 10 y el 5, 1215. Como veis, me sale lo mismo en los dos formatos.